El afanado escritor, abogado, empresario radial, periodista, dramaturgo y libretista Jesús Miguel Blandón Uveda, conocido como Chuno, a los 79 años de edad falleció la noche de ayer jueves, a eso de las 11 y 43 minutos de la noche, producto de un infarto al corazón. Debutó en el periodismo en 1955 como redactor de la revista estudiantil Segovia, dirigida por Carlos Fonseca Amador, posteriormente elaboró en el Diario Universal y el Semanario Extra. En 1980 escribió entre Sandino y Fonseca un libro de estudios históricos sobre los movimientos armados en Nicaragua que lucharon contra la dictadura de los Somoza, en el periodo comprendido entre el asesinato de Sandino en 1934 y la fundación del Frente Sandinista por Carlos Fonseca Amador en 1961. Su vela se realizará a partir de las 5 de la tarde de hoy viernes en la capilla del cementerio Sierras de Paz y mañana sus funerales en el mismo Camposanto, a una hora que será dada a conocer por sus familiares. Para Crónica TN8, Mildred Ruiz.